Bueno, Rosana, hoy tienes un fajo de periódicos y tal y cual, pero en fin, hay otra noticia que tenemos aquí mismo. Pablo Molina, notario de la actualidad, que diría el gran José María García, notario de la actualidad. Estás aquí en un momento histórico. Histórico, sí señor. En un momento histórico. Con muchas preguntas para hacer y mucho interés por escucharlo. Bueno, y no digamos, Víctor de la Serna, que griposo y todo, es la primera vez que coincide con Pedro J. en una tertulia. Esas cosas de la vida. Lo cual es tremendo. Bueno, primera y última de momento. Porque, en fin. Siempre hay una primera vez. Y la ocasión no merece, desde luego. Y la fiebre es por la cercanía del monstruo o por el... Se llama trancazo gripal invernal. Bueno, pero no pedrazo, es trancazo vulgaris. Trancazo normal. Vale, vale. Bueno, Pedro J., yo no he visto desde el estudiante de Salamanca y algunas otras cosas así románticas, tantos entierros que contempla uno mismo y donde el muerto sale tan vivo. O sea, esto es un privilegio. Siempre sentí, buenos días, una gran fascinación por el momento en que Tom Sawyer y Huckleberry Finn entran de hurtadillas en la iglesia en la que se está celebrando su funeral. Esa mirada de los niños traviesos que están viendo como los demás les lloran y despiden siempre me ha parecido fascinante y es verdad. Tengo un poco la sensación de estar asistiendo a un episodio similar. Aunque podría decirlo el célebre ser que escribió una vez una carta al Time diciendo, la noticia de mi muerte es considerablemente exagerada. Y Ronald Reagan contó un remedio de esa anécdota en la convención de la Asociación Norteamericana de Periódicos diciendo que, claro, los periodistas somos como somos. Y que cuando a un director de una ciudad de California le llamó a un señor diciendo que se había publicado la noticia de su muerte e incluso un obituario, el director le dice, ¿y desde dónde dice usted que me llama? Claro, todos, Reagan era un storyteller, era un contador. Yo estaba cuando Ronald Reagan, además fue en una convención en Ellis Island, al lado de la Estatua de la Libertad. No es mal sitio. Bueno, hay cosas geniales. Como era el candidato a presidente más viejo de la historia y se presentaba, pues no sé, encuentra allí mi cárter, supongo. Entonces dice, no voy a utilizar la inexperiencia de mi candidato como una ventaja electoral. Ya anunció que no lo pienso y tal. Claro, ya lo desarmó. Era un genio como Lincoln. O sea, grandes humoristas que utilizaban el humor para llegar donde no llegaban a la política. Pero la melancolía impregnaba siempre la conducta pública de Lincoln. Sí, pero por eso Reagan... Pero Reagan está en las circunstancias más tremendas cuando sufren el atentado y lo llevan a operarlo. Lo primero que le dice al médico antes de dormir es, espero que no sea usted demócrata. Pero van a operar a vida o muerte. Pues fíjate, en Madrid, mira lo que le pasó a Cristina Cifuentes. O sea, que va a un hospital público y un poco más y la escarachan del quirófano. O sea, que es escarchamiento. Fue ahora 34 años en las primarias de 1980 cuando yo asistí en el norte de Massachusetts a un mítin de Ronald Reagan que buscaba la nominación republicana. Me acuerdo bien, era un viaje de estos que organizaba el Departamento de Estado para jóvenes periodistas y estaba conmigo Pablo Sebastián. Y fue durante ese viaje cuando yo me enteré que me iban a ofrecer la dirección de Diario 16. O sea, no fue la CIA la que te lo ofreció entonces. Bueno... Eso, si se entera Miguel Ángel Aguilar, te lo hubiera estado reprochando 30 años. Podría interpretarse así. Bueno, este hombre al que yo todavía no sé si agradecerle o reprocharle que me metiera en el periodismo. Yo sí recuerdo lo que decía mi madre que en paz descanse, paisana de Pedro J. Perújico. Después de unas oposiciones que no se han puesto tan bueno. En un instituto de Madrid. Pero no es mejor estar dando clases de literatura a las chicas de Preu, de Cou. Entonces, yo digo, pues sí mamá, pero bueno, esto es una cosa temporal. Ay, 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 ay. Teniendo un puesto fijo, decía mi madre. Bueno, yo, claro, yo no pensaba hasta qué punto son poco fijos los puestos periodísticos. O sea, si se llega a enterar mi madre, vamos, te han mandado una borraja envenenada. En fin, una cosa tremenda. Pero bueno, hay una cuestión ya puramente de curiosidad, por dar una noticia. ¿Cómo vas a vivir ahora? ¿Cuál va a ser tu régimen de vida? Bueno, ya tengo más ocupaciones que tiempo. Ahora mi prioridad va a ser terminar y poner en la calle mi segundo libro de historia, que es un libro sobre historia de España. En cuanto Imelda me deje, daré algunos detalles. Es decir, hoy quiero despedirme como director, ya como exdirector del mundo de la audiencia de Es Radio. Pero, desde luego, si me invitan sus dirigentes, vendré por aquí de vez en cuando a hablar de otras cosas. Hombre, es hablar de su libro, el peligro, lógicamente. La próxima vez espero que me invites a hablar de mi libro. Bueno, yo sigo vinculado a unidad editorial, lo ha revelado ayer con algún detalle el presidente de la compañía. Voy a escribir, voy a mantener mi carta de los domingos con otro formato, en otra ubicación en el periódico. Voy a ocuparme, en alguna medida, de potenciar la revista La Aventura de la Historia y estaré a disposición del equipo directivo del periódico y de la compañía para lo que ellos deseen. Mientras el mundo siga fiel a su proyecto, y creo que el nombramiento de Casimiro García Abadillo es una garantía de que va a suceder así, yo no voy a hacer nada que pueda complicar aún más la difícil situación en la que están mis compañeros como parte de los problemas generales del sector. Bueno, y si yo fuera Casimiro y viera y oyera en el piso de arriba los pasos de Pedro J., estaría inquieto. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano es humano y luego es ser. Pero digo, esto es aparte y me parece que es una solución probablemente la mejor para la empresa en este momento. Pero ayer vimos como Antonio Fernández Galeano, que es el, digamos, el máximo responsable de la empresa aquí, con permiso de los accionistas italianos, decía que el mundo estaba abierto a fusiones y a acuerdos con otras empresas. ¿Esto no crea una situación, digamos, de inseguridad en la empresa como tal? Bueno, en primer lugar, yo con Casimiro he trabajado prácticamente 28 años, casi 30 años. Primero en Diario 16 y ahora en El Mundo. Él tiene su personalidad, sus ideas, básicamente coincidentes con las mías en lo esencial y diferentes en muchos otros aspectos que no tienen que ver con la esencia de la actividad periodística. Casimiro no va a estar inquieto porque yo esté a mano. Todo lo contrario, él sabe perfectamente, primero, que todas mis ambiciones y vanidades en el ejercicio profesional del periodismo están colmadas. En segundo lugar, que mi corazón está unido indestructiblemente con el equipo que ahora él encabeza. que es verdad, él lo decía, él siempre me ha sido leal como vicedirector y yo le voy a ser leal, incondicionalmente leal mientras siga en la línea, que no me cabe duda que va a mantener, como exdirector. Yo estaré para ayudarle en lo que él me pida. No, no, yo eso lo entiendo, pero no me has contestado a la pregunta. ¿De las fusiones? No, claro, es decir, en la televisión de Planeta dice Antonio Fernández Galeano que está abierto a fusiones con quien sea, porque la cosa que es verdad, que la publicidad se ha reducido en un 60% y eso se supone en la visión de Antonio que eso supone que puede haber una contracción, digamos, de cabeceras o una fusión con otras cabeceras. Lo dice en la televisión de Planeta, que tiene la razón, que es uno de los dos novios que se le adjudican públicamente al mundo, Centro y Planeta. Hombre, quieras que no, el mientras, pues es un concepto amplio, ¿no? No, vamos a ver. Antonio es el presidente ejecutivo de la compañía y lo ha sido siempre, es decir, lo ha sido en los últimos años. Hay veces que las personas confunden un poco mi papel, quizá con el que Juan Luis Cebriana ha estado manteniendo durante mucho tiempo en el Grupo Prisa. Él decidió en un momento dado pasar del ámbito estrictamente periodístico a la gestión empresarial. Yo no, yo nunca he tenido responsabilidades en la gestión económica de la compañía. Yo siempre he sido, y quiero serlo toda mi vida, un periodista y nada más que un periodista, sí que ha ayudado en cuantas áreas de gestión, se me ha pedido colaboración, bien con el departamento de publicidad, bien con el de marketing, pero yo siempre, además, he acatado respetuosamente las decisiones finales que se han tomado en el ámbito de gestión de la compañía. Por lo tanto, yo soy el responsable de todos los errores editoriales y nunca me tendré título alguno para apuntarme medallas en el terreno de los éxitos de gestión empresarial que indiscutiblemente ha habido en el desarrollo de nuestro proyecto intelectual que ha sido el mundo. Brillante. No, no, estoy diciendo la verdad. No, 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 ya, ya. No, si el problema es como... Vamos a ver, entonces, pero no quiero dejar de contestar a ninguna pregunta. La cuestión de las fusiones y de la consolidación del sector. Antonio lo viene diciendo desde hace tiempo y creo que tiene razón. El foco está puesto, además, en este debate. Y si os dais cuenta, en los últimos años, a medida que se ha profundizado, se ha ampliado la crisis, la doble crisis, la de la economía en general y la del sector editorial en particular, el foco de la atención se ha ido desplazando de los periodistas a los gestores. Es decir, ¿por qué? Porque aquí de lo que se trata es de la reconversión del modelo de negocio. Hace unos años, pues nadie sabía quién era, o casi nadie sabía, quién era el consejero delegado de una empresa periodística o quién era el director general. De repente, bueno, el propio caso de Antonio, que es probablemente la única persona que ha tenido una oferta para trabajar, para liderar un proyecto en bocento, en prisa y en unidad editorial. Es como si a mí me hubieran ofrecido dirigir a la vez o simultáneamente o sucesivamente el país, el ABC y el mundo. A mí siempre me dijeron, si se hubiera quedado un año más, hubiera sido director de ABC. Pero, o sea, lo del país lo dudo. Bien, pero fíjate, pero a Antonio le ofrecieron ser un máximo, un puesto de muy alto rango dentro del organigrama de prisa. Entonces, de alguna manera, este es el momento de los creadores empresariales, este es el momento de los gestores. Todo el foco está puesto sobre ellos y, especialmente en este momento, todo el foco está puesto sobre Antonio. Yo estoy de acuerdo en que no caben tantas cabeceras como hay una vez... Bueno, no caben al precio que cuesta. Bien, digamos en la actividad tradicional. Tú sabes que yo vengo diciendo hace tiempo, y hace ahora año y medio que yo di aquella conferencia en la London School of Economics, que yo en la que auguré una nueva edad de oro cuando el modelo empresarial de los periódicos se traslade al ámbito digital. Y yo soy decidido partidario, y me alegró mucho escuchar a Casimiro en su discurso de toma de posesión, decir que iba a continuar ejerciendo lo que él llamó mi sacerdocio digital. Entre tanto, se produce esa reconversión a un ámbito en el que los costes industriales bajarán, bajan espectacularmente, y en el que no existe ese elemento maldito que ha condicionado a la empresa periodística en su actividad tradicional, que es el llamado coste del sucesivo, es decir, vender un ejemplar, una suscripción más en Orbit no cuesta nada, no tiene un coste adicional, vender un ejemplar más en el kiosco sí, pero hasta que ese momento llegue, desde luego, que se necesita una cierta consolidación. Hombre, yo veo que hay dos cabeceras que tienen un perfil muy parecido, y todos los días se resalta eso en los resúmenes de prensa, que son el ABC y la razón. Tienen dos audiencias bastante similares y bastante disimilares con la del mundo, claro. Eso es lo que quiero decir. Yo ciertamente no veo cómo podría fusionarse el mundo con el ABC, con la razón o con el país, sin perder en gran medida su identidad y sus valores esenciales. Pero cosas veredes, Sancho. Es decir, insisto, este es el momento de los grandes arquitectos de empresa. Este es el momento... Yo estoy muy pendiente y, desde luego, el presidente de Unidad Editorial va a tener todo mi respaldo en cualquier proyecto que implique mantener la identidad del periódico. Sí, llegan muchas preguntas. A Pedro, vamos a ver, Rosana, cómo la resumimos. Si Pablo tendrás derecho a una y Víctor, si quiere, y no le cae la lagrimita, porque es un hombre cuajado, hecho y derecho, aunque griposo, tendrá derecho a otra. Yo ya no hago más preguntas porque ya he enredado bastante. Es con Luis Herrero. Bueno, muchas preguntas a través de nuestro Twitter, de arrobaslamananadafjl. Lo primero que te preguntan, Pedro, es por qué dejas el ejercicio del periodismo, por ejemplo, en las tertulias, y en tertulias como esta, como de radio. No, yo no dejo el ejercicio del periodismo. Lo que pasa es que mi presencia en programas de radio y de televisión ha sido habitualmente una prolongación de mi actividad como director del periódico. Creo que a mí ahora me conviene en todos los sentidos, incluso, y además creo que tengo cierto derecho a tomar un poco de distancia en relación al debate del día a día. Como digo, quiero terminar mi libro y tengo algunos otros proyectos también en el ámbito de la historia. Pero que no le quepa duda a los oyentes que antes o después yo estaré de nuevo en primera línea. Venga, más. Goyo, acordándose del libro que publicó Federico cuando nos fuimos de la COPE, te pregunta si estarás preparando o si tienes en mente publicar algún libro sobre tus 25 años o casi 25 años de trayectoria en el mundo y sobre lo que han sido sobre todo estos últimos meses. No creo. Es decir, yo estoy mirando hacia adelante, no hacia atrás. Sí, no, no, porque si no serías Jano. Bueno, el Jano Bifronte que tanto me ayudó en las pasadas legislaturas a sacar algunas buenas exclusivas de lo que se tramaba en el poder. No, ni Jano Bifronte ni la mujer de Lot. Yo, es verdad que tengo el disgusto de haber sido destituido como director del mundo y que si por mí hubiera sido, yo habría seguido en ese puesto toda mi vida. ¿Y por qué sigues diciéndolo si no te lo van a dar? Bueno, no lo entenderé nunca. Pero vamos a ver, pero si alguien me pregunta por mis sentimientos y por cuál es mi manera de ver las cosas, pues digo esto, porque es la verdad. Pero una vez que eso ya ha quedado zanjado, una vez que se ha encontrado una fórmula razonable para que yo siga vinculado a mis excompañeros, la verdad, me apetece mucho más escribir de otras cosas. Sí, quedan cosas por contar. Bueno, voy a contar hoy una, ya que vengo a la radio voy a dar una noticia. O sea, que un elemento más en la cadena de interpretación, que sirva para la interpretación de lo sucedido. Hace aproximadamente un par de meses, Mariano Rajoy recibió en la Moncloa a un importante empresario español y hablando de distintas, una persona cercana a algunos de nosotros. Y hablando de distintos asuntos, salió a relucir la situación con el mundo. Y las palabras literales, tal y como él luego nos las transmitió, fue nunca voy a ceder ante Pedro J. Yo cuando me lo contaron, les dije, pero ¿qué quiere decir ceder ante Pedro J.? ¿Qué significa que el jefe del gobierno haga ese planteamiento? Que no va a normalizar las relaciones institucionales, que no va a cesar el cerco económico, el ostracismo institucional del periódico, mientras sigamos publicando cosas que personalmente afecten a su honorabilidad, como desde luego es el caso de todo lo relacionado con las revelaciones de Bárcenas en la trama Gürtel. Bueno, hay muchas preguntas, vamos a hacer una pausa, nos acercamos a la bolsa, pero adelántanos, Maite, que ¿por dónde van las preguntas de los oyentes a Pedro? Bueno, pues lo cierto es que preguntan sobre todo, por lo que estaba ahora mismo comentando, los motivos de su salida y de su marcha es lo que más intriga, de hecho incluso algunos oyentes dan sus propias teorías sobre qué ha podido pasar. Ah, eso puede ser interesante, pero no hay extraterrestres. No, de momento no, no, están aquí, tienen los pies mucho en la tierra. No, 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 uy, es que hay gente para todo, o sea, esto es tremendo. Bueno, hacemos una pausa, Colacell. Colacell, sí. Bueno, no sé, está en buen estado, pero estamos en una edad en que Colacell no viene mal. Bueno, se recomienda a partir de los 35 años, que es cuando empezamos a perder colágeno, 5 gramos de colágeno hidrolizado, un sobrecito al día, además está estupendo, sabe a frutos del bosque, está riquísimo. Lo pueden encontrar en Parafarmacias, en Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Muy bien, una pausa, bolsa y vamos con lo que preguntan los oyentes a Pedro J. Si es que hasta el rabo todo es toro, al final vamos a hacerle el último homenaje a las 9 y cuarto. No, no, yo no me sé. Pero hombre, es que son tantos años, es que es inevitable. Esto es como si se retira la Sierra de Gredos. Pues hombre, lo sentiríamos porque hay... Dice, bueno, y la dama de Elche, pues también lo ha dejado, pero ¿cómo lo va a dejar la dama de Elche? Bueno, pues Pedro J en la prensa española, Pedro J, director de periódicos, con un presidente del gobierno curándole odio eterno y que no va a haber normalización y que acabará con él y etcétera, pues esto era parte del paisaje nacional. Mira, ha habido dos veces en las que durante los 25 años que yo he dirigido El Mundo, un jefe del gobierno se haya dirigido en términos descalificatorios a nuestro periódico en sede parlamentaria. Lo hizo Felipe González el 2 de febrero de 1990, al final del pleno del caso Juan Guerra, el famoso pleno del 2 por el precio de 1, cuando dijo he dado instrucciones al fiscal general del Estado para que interponga una querella contra ese periódico que bla, 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 bla. Era porque habíamos publicado que en el Consejo de Ministros se conocía que una empresa adjudicataria de subvenciones estaba vinculada al hermano de Alfonso Guerra. Y la segunda vez, muchísimo más notoria y explícita, fue el 1 de agosto de 2013, cuando con todos los focos de las televisiones, con toda la atención de la sociedad española puesta en esa comparecencia, Mariano Rajoy Bray dijo, El mundo tergiversa y manipula, convirtiendo la denuncia de un delincuente en una calumnia. Evidentemente, si el jefe del gobierno pone el foco en el periódico en esos términos, está enfatizando que eres su enemigo, que eres su antagonista y que eres el objetivo a batir. Así nos sentimos en febrero de 1990 y así nos sentimos en agosto de 2013. Bueno, una pausa. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa. Antes el tiempo está, pues como les contábamos, un temporal tremendo en el norte, obviamente hay alerta roja en Galicia y en Asturias, en toda la zona costera, y alerta amarilla en el resto del cantar. Me puedo decir que es una situación seria. Además, a lo largo del día de hoy se va a extender el viento, también a partir de mil metros la nieve en zonas altas, por ejemplo de Navarra, y en la cabecera del Ebro lloverá. También va a haber viento fuerte o muy fuerte y va a llover seguramente, por lo menos va a haber mucho viento en Menorca y en Mallorca. Y temperaturas, algo más altas porque llueven, desde Nevar, en la mayor parte de España, aunque de forma dispersa, 9 grados en Madrid, camino de 13, que no es el mejor número. La máxima, máxima, las dos capitales canarias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y la mínima de las mínimas, de las mínimas, en la patria de León, en la patria de Zapatero, que es de Valladolid. Como aquí nadie es de donde dice que es, el de Valle Soletano Aznar era de Madrid, el de León es Zapatero, tal. Bueno, los doctorados que dice Tener, etc. Bueno, pues eso, defíense de lo que vean y el termómetro con cuidado. Puede ser por lo contencioso administrativo. A Teruel nos han quitado las mínimas, yo solo digo eso, es un hecho. O sea que en Teruel hace más frío que en él, lo sabe todo el mundo. Allá los tribunales y los jueces. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol. Porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol. Cuidado para tu motor. Bueno, vamos a la bolsa con Profim. Luis Fernando Quintero, ¿qué es Profim? Bueno, Profim es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente. Y esto para todos nuestros oyentes significa que en Profim nos diseñan una cartera de fondos de inversión completamente a nuestra medida. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 1125. Repito, 91 521 1125. A la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 se viene a estabilizar en este minuto. Se deja un 0,08%, pero lleva cayendo más de un 0,4% desde primera hora. Tenemos que decir que SACIR se deja un 5,3% en este momento. Y es que se acaba de conocer que las negociaciones que mantenía con la autoridad del Canal de Panamá están rotas y veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Y es que ayer algunos lamelibranquios oficiosos ya dieron, con gran foto de Manrique, éxito total de SACIR. Esta cosa las carga el diablo. Sí. ¿Te acuerdas la cantidad de cosas que ayer aparecían en Internet? ¡Ya está! Sí. ¿En Panamá? Y se decía que ya está... Panamá no está nada fijo desde tiempos de Felipe II, o sea... A las 12 de la madrugada hora panameña, las 6 de la mañana hora de aquí, se terminaba el plazo y se han roto las negociaciones. Bueno, pues esperemos que eso mejore, porque tampoco nos interesa que SACIR, que cuando era vaya hermoso, hizo este noble edificio, pues se vaya a freír espárragos. En fin, hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. ¿Qué tal la noticia de interés general de la ONCE Candilejas? ¿Qué es esto? Pues que se cumplen 100 años de nacimiento de la inolvidable Charlotte. Y justo para memorar este centenario, Italia publica una novela inédita de su creador, de Charles Chaplin, que es la única que escribió y que ha permanecido 60 años oculta. Chaplin la tituló Foodlights y la escribió en 1948. Y ahora sabemos que inspiró Candilejas. Foodlights es una reflexión sobre la vejez a través de la historia de una bailarina y un cómico alcohólico y con Londres, su ciudad natal como escenario. Es una visión amarga y desencantada del que, amado durante años por Hollywood, terminó siendo expulsado de Estados Unidos. Chaplin nació en 1889 en una familia pobre. Y hace 100 años, en 1914, nació Charlotte, el entrañable vagabundo, con bombín, bigote y bastón. Bueno, pues, o sea que encima aquí, más que menos, tiene una novela bajo el brazo. Yo no sé cuándo tenían tiempo para escribirla. Sí. Todo es sorprendente. Bueno, una pausa brevísima. Preguntas de los oyentes a Pedro J. Que además se tiene que ir para hacer algo importantísimo. Como siempre. Vamos con esas preguntas de los oyentes. Nos siguen llegando tweets, referencias, etcétera. Entre los tuiteros he de decir que ha causado sensación la corbata color verde Esperanza que hoy lleva Pedro. Mucho éxito. Color verde Esperanza no Aguirre. Color verde Esperanza Ágata. Bueno, a ver, Esperanza Ágata. Tampoco Esperanza Oña, que es otra de las esperanzas que hay por ahí en el sur, donde ayer perdió toda esperanza cospedal de nombrar al secretario general. O sea, pasan los años, cambian los siglos, los milenios y arenas sigue allí. Sigue allí. Haciendo o deshaciendo. Qué tío. Es una cosa. Es que vamos a ver, perdonadme brevísimamente. La crisis que ha tenido su último síntoma de expresión en lo ocurrido en Unidad Editorial y en el diario El Mundo está adquiriendo unas proporciones tremendas y tiene que ver con esto que acabas de decir, que de la misma manera que has hablado de Arenas, podías hablar del propio líder del Partido Socialista o de tantos otros que se han convertido en profesionales de la política y que forman una amplísima jerarquía, unos rangos interminables de personas que en definitiva se han instalado. Creo que fue el profesor Molinas el que acuñó la idea de la clase extractiva y que viven a costa de todos nosotros. Y todo lo que está ocurriendo en España son vasos comunicantes unos con otros. Al final, el escándalo que ha precipitado los acontecimientos en Unidad Editorial pues ha sido el de la financiación ilegal durante 20 años del actual partido en el gobierno. Y yo también he sentido esa sensación que tú comentabas de que personas que formaban parte de un proyecto al que apoyábamos como era el proyecto regeneracionista en los mejores momentos de Aznar pues es que simultáneamente estaban recibiendo sobresueldos incluso cuando eran miembros del gobierno y la ley de incompatibilidades se lo prohibía expresamente. Claro, en vez de dar la cara y de asumir responsabilidades, como mínimo invigilando, de haber permitido que todo esto sucediera, pues es mucho más sencillo aprovechar la situación económica. Claro que hay causas económicas en mi destitución como director del mundo. No porque yo, que como he dejado muy claro, no tenía responsabilidades de gestión en el área económica, sea el responsable de la marcha general de nuestra empresa, que por otro lado es simétrica a las del resto del sector, sino porque la línea editorial de independencia y de denuncia del mundo se había convertido, porque así lo había querido el gobierno de Mariano Rajoy, en una mercancía insoportablemente onerosa para nuestros accionistas. Yo entiendo su decisión. Está dentro de una lógica empresarial. Claro, en este caso, las razones económicas y las presiones políticas son vasos comunicantes. Yo no voy a discutir que efectivamente, pues si es que es obvio lo que dijo ayer Casimiro, si el mundo hubiera estado ganando dinero, como lo ha estado haciendo durante la mayor parte de su vida, desde su fundación por Alfonso de Salas, Juan González, Balvino Fraga y yo mismo, hasta la profundización, el hundimiento del país en la crisis económica, era una empresa extraordinariamente rentable y próspera. En ese contexto, los accionistas hubieran aguantado carros y carretas. Ya lo hicieron en otros tiempos. Pero claro, si la cuenta de resultados va como va, y el poder político induce al poder económico a cortar el grifo de la publicidad, de los patrocinios, se te convierte en un apestado ante el establishment nacional, pues cómo no voy a entender, por mucho que me disguste y lo lamente, la decisión que han tomado los accionistas. A ver qué interpretaciones tienen los oyentes. Vamos a escuchar primero las interpretaciones y luego, por si tardan en tener otra oportunidad de hacerle preguntas, quieren resolver algunas dudas y lo que más se repita, aunque vamos a escuchar solo unas breves representaciones, si vamos a conocer en algún momento qué ocurrió el 11M. Sabiendo que te han echado los de siempre, el detonante ha podido ser lo que anunció hace unas semanas tu compañero Inda, que lo más gordo del caso Urdangarín, Zarzuela, estaba por salir en breve. Voy a decir a Pedro J que yo compraba siempre al mundo y ahora dudo mucho que lo vuelva a comprar. En este país, el que es bueno, a la calle. Y usted, Pedro J, lo siento, es demasiado bueno. Yo solo quiero expresar mi total apoyo a Pedro J Ramírez y espero que sus discípulos sigan la misma estela porque lo necesitamos los españoles. ¿Ha pensado usted en apoyar al nuevo partido Vox? Es muy difícil mantener los periódicos hoy en día, pero no le veo al mundo unido con la razón. ¿Verdad que no? Que el mundo tiene una entidad particular. Ojalá se puedan quedar como el mundo. Todavía no entiendo el por qué se ha ido, porque uno dice una cosa, otra dice otra. ¿Podría explicar el motivo real por el cual se ha ido? Pedro J, cuéntanos de una vez qué pasó el 11M. Cuéntanos quién te ha destituido. Bueno, la verdad es que la explicación última es la de verdad. Yo recuerdo en la COPE, porque arrebatarle unos 10 segundos el papel de prima de una Pedro, que lo viví. Y si nada menos que un cardenal moralmente se resiente otra vez del peso de Mariano, añadido al del jefe del Estado y al del presidente del gobierno en ausencia, pero al de Rubalcaba y toda la patulea asociata en presencia, etcétera, más todo el separatismo catalán, más Sistak, Nostak, Uriarte y los obispos pardos de la ETA, pues yo entiendo que al final hasta Rouco, que tiene que rendir cuentas ante el altísimo, no digamos ante la Junta de Accionistas, pues cedió contra su voluntad y tenía y ganaba mucho dinero. Nunca ha ganado más dinero la COPE que yo, quizás porque me he pagado la mitad que Burwaga y tenía el débole de audiencia, perdón, Ernesto, pero es así. Pero quiero decir, cuando te presionan en una situación de crisis y tú tienes la posibilidad de ofrecer un chivo expiatorio político, y dices, hombre, a ver si entregando este me mejoran las cuentas y me arreglan las eólicas, que no las han arreglado, sino que las han empeorado, o las termosolares, o el coeficiente de caja, como se hacía antaño, o cualquier otra gabela o cosa que pasa por el BOE, es que claro, y encima tiene el CNI Soraya, o sea, es que esta historia la hemos vivido. Pero lo que me llama la atención de los oyentes, aparte de la cosa del afecto, etcétera, que manifiestan por el periódico, es que hay mucha gente que siempre piensa que sabes más de lo que sabes. O sea, lo de la historia del 11M, años me lo llevan diciendo. Pedro J. lo sabe y no lo quiere decir, o bien, y no lo puede decir, o no lo dice todavía. O sea, pero, y cosas, pero de estas continuamente. Bueno, lo primero, darles las gracias a estos oyentes que representan, yo lo sé, el sentir mayoritario de los oyentes de Esradio. Habremos estado más cerca en unos momentos que en otros, pero yo siempre he notado la sintonía y la coincidencia en los grandes asuntos del análisis de la vida nacional. En segundo lugar, yo les quiero pedir a todos los oyentes que sigan comprando el mundo. El mundo sigue siendo mi periódico, el periódico que yo fundé, el periódico en el que voy a seguir escribiendo, y el periódico en el que, desde Federico, Víctor de la Serna, aquí presentes y tantos otros, siguen mis amigos, las personas con las que yo me identifico en la manera de entender el periodismo. Creo, además, que el mundo tiene un estupendo director, que si no lo ha sido antes es porque estaba yo, y en cierto modo, y todos sabemos también, que Casimiro ha tenido ofrecimientos para dirigir otros periódicos. Y, desde luego, no tengo ninguna duda de que, en la medida de lo que él dependa, el 11M, y desembocamos en ello, seguirá siendo investigado en el mundo. ¿Quién hizo las aportaciones decisivas en las dudas sobre la pericia de explosivos sino Casimiro? ¿Quién prologó el libro de Titadín de Iglesias? ¿Quién dirigió la investigación, desplazándose a Rumanía, para ello, sobre los falsos testimonios en relación a Zobodam? ¿Casimiro? 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 Es decir, yo no tengo las respuestas sobre el 11M, yo tengo las preguntas, y las preguntas las vamos a seguir formulando mientras los poderes del Estado no sean capaces de responderlas satisfactoriamente. Por cierto, que entre los análisis tan bien intencionados de la marcha de Pedro J., rutinariamente y repitiendo así, como una cosa de... Y claro, el grave error fue, la catástrofe periodística fue durante 10 años insistir en la autoría de ETA. Y dicen eso, dicen, pero esta gente no ha leído... Eso lo ha escrito alguno de los nuevos columnistas del mundo, cuyo nombre prefiero obviar. Dice, el error del 11M. No, el error es de una casta periodística y política tan infame que permitió que la mayor masacre terrorista de Europa Occidental, por supuesto, de la historia de España, que sirvió para cambiar un gobierno, no solamente no se haya investigado, sino que se haya echado tierra sobre todas las pistas que hay, la primera de las cuales, y está bien que lo recuerde Pedro, porque es la clave, es la de los explosivos. El arma de crimen miente, mintió el gobierno zapatero, cayó la oposición de Aznar y de Rajoy, y sobre todo los jueces aceptaron una mentira flagrante que sabían que era mentira. O sea, la goma 2, pero qué goma 2 y vale ya. Pues no vale ya, pero valió ya. Ahora, todavía a mí me sentaron y me condenó el ahora ministro de Justicia, Gallardón, por haber dicho lo que era evidente y lo que había dicho en ABC, hay que obviar el 11M. ¿Qué ha hecho Aznar sobre el 11M en los dos años de gobierno? Pues que Libertad Digital encontró un vagón y, por supuesto, han dejado que se lo lleven. Bueno, yo dejo que se vaya a Pedro, que se tiene que ir, ahí llegan muchas preguntas por tuit, pero bueno, como hay más días que longanizas, si tienes algún libro que hacer, pues... Cuando dentro de un par de meses, espero que no sea mucho más tiempo, o a lo mejor un poco más, venga a hablar de mi libro, contestaré cualquier pregunta, aunque no tenga nada que ver con mi libro. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Una pausa.